Hola, ¿cómo están? Soy Rafael Ramos y bueno, esta semana quiero compartirles una reflexión. Pensamientos o palabras que cambian la vida. En un libro de Walter Dressel se dice, el autor afirma, que si bien es cierto que el pensamiento positivo no puede cambiar nada por sí mismo, el pensamiento positivo nos ayuda a ampliar perspectivas. Y creo que este es uno de los retos que nosotros tenemos como personas. Ante un hecho difícil, una circunstancia dolorosa, una situación que se nos viene encima, ante algo que viene y desorganiza nuestro mundo interno y nuestro mundo externo, uno tiene la opción de pensar horrible o de pasar la crisis, detenerse y evaluar muy bien qué quiere y cómo lo quiere. Las palabras son expresiones de nuestra forma de ver, sentir, pensar, analizar la vida. Y es desde las palabras donde nosotros vamos a abordar nuestros sentimientos, nuestros conceptos y nuestras formas de proceder y actuar con respecto a los demás. El reto que quiero plantearles es, ¿qué palabras usas vos ante la vida? Ante una oportunidad, ¿qué palabras tenés? ¿Miedo? ¿No puedo? No sé. Ante un reto, ¿qué difícil? ¿Qué complicado? Mejor me quedo aquí. Ante un reto, ¿qué palabras utilizamos ante los hechos que la vida nos pone de frente? Y podríamos darnos cuenta que a veces no es que nos faltan oportunidades, no es que tenemos mala suerte, no es que otros la han tenido más fácil, es que yo me repliego, yo me echo para atrás y desde ahí entonces la vida se nos complica. Algunas preguntas. ¿Qué sentido tiene cargar palabras negativas? ¿Qué sentido tiene convertirnos en nuestro propio enemigo? ¿Qué sentido tiene el autosabotaje? ¿Qué sentido tiene ver solo el lado oscuro de la vida? ¿Por qué ante las posibilidades siempre vemos inconveniencias? ¿Por qué lo que llamamos prudencia muchas veces no es prudencia? Es cobardía revestida de reflexiones sin sentido. ¿A dónde te ha llevado eso? ¿A dónde te ha dejado? Hay palabras que lo único que hacen es paralizarnos en el tratar y la paradoja esta, mucho análisis genera parálisis. Yo creo que esa lógica nosotros no podemos tenerla, no podemos sostenerla, no podemos mantenerla. Hay palabras que se encargan de hacer que nuestra vida sea qué bonito, sí, quizá, tal vez. ¿Y para qué? ¿Para qué se concentra usted en esa estructura? ¿Para qué se queda clavado en palabras de añoranza que no han transformado en acciones? ¿Para qué utiliza palabras que lo único que hacen es ver pasar la vida de lejos mientras usted no se da cuenta que tienen la vida? Creo que el reto que nosotros tenemos por delante es procurar lanzarnos, replantearnos la vida de forma tal que nosotros, digamos, mis palabras son acción, determinación, miedo, pero hay acción, miedo, pero pido consejo, miedo, pero no me repliego, miedo, pero no siento angustia. El miedo que paraliza es el complicado, el miedo que nos lleva a buscar cómo resolver es importante. Usted no es acontecimientos que no pueda modificar, usted no son ideas que no pueda modificar, usted no es historia que no pueda modificar. Vos y yo somos seres humanos que todo no lo podemos replantear. Espero que sigan mi blog y busquen esta entrada, pensamientos que cambien la vida. Quizás sea una reflexión que nos pueda aportar. Nos vemos pronto. Gracias. Si te gustó este video, te invito a ser parte de mi blog.